Mírandote a los ojos Juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿Quién me ha robado todo? ¿Quién me ha robado un trozo de mi vida? ¿Quién me ha robado un trozo de mi vida? ¿Quién me ha robado un trozo de mi vida? Chérrate, mujer De sentarse tarde Y llévate el paraguas por si llueve Que él te estará esperando Para amarte Yo estaré celoso De perderte Y abrícate A su ladrón Que me ha robado Todo